La triste razón por la que De Ligt no está jugando como crack Una de las principales historias del verano era saber a qué equipo llegaría el defensa central revelación de Europa, Matic De Ligt, pues con tan solo 19 años ya había mostrado dotes de crack en su posición, capitaneando ni más ni menos que a uno de los clubes más grandes del viejo continente como el Ajax. Sin embargo, y pese a que en todas las galas de premiaciones individuales como los premios de la UEFA Champions League o la propia FIFA, De Ligt está considerado en el once ideal, el holandés no ha podido demostrar su verdadero nivel con la Juventus, club en el que se esperaba se convirtiera en el nuevo mandamás de la central, acorde a los más de 70 millones de euros que pagaron por él. Pero para sorpresa y desazón de todos en Turín, Matic ha quedado a deber en este arranque de campaña, al grado que Sarri ya ha tenido que prescindir de él en dos ocasiones del cuadro titular en compromisos ligueros, pues sus errores en defensa han sido muy notorios en los juegos en los que sí ha tenido actividad. Sin embargo, lo que muy pocos sabían es que existe una razón del por qué De Ligt ya no está jugando como aquel crack que vimos en el Ajax. Y aquí en La Gambetta te lo vamos a contar absolutamente todo. Según Mundo Deportivo y las fuentes que tiene directamente en el vestuario de la Juventus, los bianconeros ya detectaron que desde que De Ligt llegó al equipo, la adaptación al fútbol italiano le ha costado mucho más de lo esperado. Y aunque Maurizio Sarri prevía que esto podría llegar a suceder, pensó que con las enormes cualidades mostradas en el torneo pasado por parte del holandés, sería suficiente para sobreponerse a las vicisitudes que implica para cualquier defensa central el dar un salto tan grande de una liga como la Eredivise a la Serie A, donde por todos es sabido que se juega con muy pocos espacios y muchos de los equipos ponderan el aparato defensivo y la fuerza física por encima del juego vistoso y propositivo. Es por eso que una de las principales razones que ha detectado Sarri en el mal momento de De Ligt, según Mundo Deportivo, es el físico del jovencito de 19 años, pues a pesar de ser un chico fuerte, necesita ser aún más robusto para poder con eso competir de mejor forma en los choques, un rubro en el que ha quedado exhibido en los primeros juegos en los que ha participado. Es por eso que ya se encuentra en un régimen nutricional bajo en carbohidratos y un esquema de entrenamientos físicos especiales, por lo cual confían que en alrededor de 45 días se note la mejoría y pueda plasmarse en el terreno de juego. Además de los entrenamientos físicos, Sarri también lo ha puesto a entrenar en aspectos tácticos puntuales, pues no solo requiere embarnecer, sino también mejorar en los balones diagonales en defensa, pues le han ganado la espalda varias veces de esta manera, así que por lo mismo se suele quedar hasta 30 minutos después de cada entrenamiento para charlar con Sarri y corregir esta situación. Así que ya lo saben amigos, aunque De Ligt no esté jugando al nivel de crack que todos esperaríamos, ya se encuentra trabajando en ello, y en la Juve no tiene ninguna duda de que antes de que lleguemos a mitad de temporada, Matic regresará a ser uno de los mejores centrales no solo de Italia, sino del mundo, por lo que solo queda esperar a ver el resultado de sus entrenamientos. ¿O tú qué crees gambetero? ¿Que un central que costó más de 70 millones de euros terminará siendo una decepción? Yo la verdad estoy seguro que pronto será un referente absoluto en la Juve, no en vano CR7 lo votó primero para el premio de Vest. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima.